Bueno, inexplicable, como es un fenómeno de tanta dimensión, es casi inexplicable, porque desde el día de ayer hubo una vigilia en la Plaza de Mayo, donde se montó después todo el operativo para que pudieran ingresar a la Casa Rosada, y les puedo asegurar que la cantidad de gente es tal, la gran cantidad de gente, que hay una proyección de que el velatorio seguiría solamente hasta las 4 de la tarde, pero algo hace pensar que tal vez haya necesidad de extender esto en horas, porque es incesante, incesante la cantidad de gente que se acerca con banderas, con camisetas, por supuesto, del 10. Hay caravanas que están viniendo de ciudades cercanas, por ejemplo, que están viniendo especialmente durante el día de hoy. Lo que vemos es que de tanto en tanto se produce algún incidente, por ejemplo, cuando entró hace un rato algo así como la Guardia Pretoriana de Boca, que es la hinchada, la 12, hubo algunos incidentes, de tanto en tanto se produce algún incidente, y es como si todo el mundo hubiese perdido racionalidad en torno a qué pasa con la pandemia. Porque se ha visto, por ejemplo, hasta hace un rato nada más, se veía inclusive gente que entraba con bebés y sin barbijo. Argentina está pasando, como en todo el mundo, una pandemia tremenda. Ahora se dispuso que todo el mundo tiene que entrar con barbijo y que no se lo pueden sacar. Se calcula en un millón de personas, pero tal vez sean muchísimas más las que lleguen a pasar por la casa rosada. Ahora, Amelia, las circunstancias de la muerte del Diego, ¿están esclarecidas? ¿Quedan dudas? ¿Hay cosas que se deberían esclarecer, precisar? ¿Era un hecho que se veía venir? Entiendo que la Fiscalía ha iniciado investigación sobre el tema. ¿Es una cuestión de rutina o sí quedan algunas cosas, digamos, como al aire y de necesidad de esclarecimiento sobre eso? ¡Exitosa! Bueno, allí el Fiscal General de San Isidro, el doctor John Boyard, se armó un grupo de trabajo, ustedes estaban escuchando recién, con cuatro fiscales. Porque, en realidad, lo que sabemos de cómo murió Maradona es que murió dormido, supuestamente. Que la última persona que lo vio fue su sobrino, a las 11 de la noche del día anterior, cuando se estaba yendo a dormir, y que después de eso habían quedado en la casa. Su sobrino, un empleado que estaba para hacer la actividad física, una enfermera y la cocinera. Que a la mañana siguiente, mirá la cantidad de horas, entre las 11 de la noche y las 11 y media de la mañana del día siguiente. Es mucho el periodo de tiempo. A las 11 y media de la mañana, llegan el psicólogo y la psiquiatra, que forman parte del equipo que había dispuesto el doctor Luque, que es el último médico que lo operó de la cabeza. Pero cuando lo fueron a ver a la habitación, encontraron con que estaba dormido y que no respondía. En ese momento, llaman al sobrino y al asistente para decirles qué pasa, que Diego no despierta. Y allí se dan cuenta que, evidentemente, Maradona estaba muerto. Y luego, empiezan a hacerle todo lo que es la práctica de RCP. Exactamente, las prácticas de RCP. Y empezaron a llamar, inclusive llamaron a un vecino, por eso llegaron 10 ambulancias. Pero hay un periodo para que se debe explicar qué es lo que van a investigar. Por el momento no es que no tiene carátula de homicidio culposo, nada por el estilo. Pero seguramente la familia va a querer establecer qué pasó entre las 11 de la noche y las 11 y media de la mañana, 12 horas, sin tener ningún tipo de control de cómo estaba Diego. De comunicación con aquellos que vivían con él. Pero ¿había información, Amelia, de los últimos días una fuerte depresión? ¡Te quiero, Diego! Sí, eso decía, pero hay versiones también, esto va a ser larguísimo, te puedo asegurar que esto va a ser larguísimo. Porque, por un lado, su abogado, Matías Morla, que era el hombre odiado por Dalma y Janina, y es el hombre que llevaba como el trabajo sucio de hacer todos los juicios contra la familia, no está hablando, como que se ha corrido de un plano. Pero sí está haciendo circular entre los periodistas, amigos, información del tipo, por ejemplo, que Maradona estaba en la ruina, que Maradona estaba deprimido por culpa de las hijas. Ese tipo de cosas parecen ajustarse a la realidad absoluta. Maradona tenía contrato con el equipo de México, tenía contratos con publicitarios, con gente allegada a él, y acá lo que seguramente va a ocurrir en los próximos días, digamos, después de 10 días en adelante, seguramente será iniciada una investigación de dónde estaba el dinero que Maradona producía, que era muchísimo. Porque nadie puede asegurar que Maradona estaba en la pobreza. No existe posibilidad alguna de pensar que estaba en la pobreza. Sí, no hay... No hay...